Música Hey buenas fieras, buenas a todos y a todas Espero que esté todo bien Porque como veis hace pues Desde el año pasado que no subo nada, nada, nada al canal Y quería subir pues algo de lo que va a ser el remake de Resident Evil 2 Comentar que no he subido nada en este tiempo Porque la verdad es que he estado desanimado, vale De continuar o no con esto No por nada sino porque No, yo a ver, no es que busques fan man y busques tal Si no yo hago esto porque en verdad Hay cosillas que a uno le gusta y demás Pero bueno, lo he tenido abandonado Y aparte por eso Porque he estado un tiempo trabajando, vale Y entonces pues No sacaba tampoco mucho tiempo Porque tenía que hacer cierto horario Ciertas horas y no me daba tiempo Llevo un tiempo que ya no estoy trabajando, vale Pero la verdad es que no le he pillado ganas Hasta que he visto lo que ha salido de De Resident Evil 2, vale Este remake que está muy chulo Sé que ya habréis visto muchísimas cosas Pero bueno Yo os lo pondré y comentaré un poquillo Que es lo que me parece Mientras lo vamos viendo Así que nada Vamos a ir a ello Y nada Espero que os guste este pequeño vídeo Después de tanto tiempo Que nada Agradecer a los que han continuado ahí Este tiempo Y a los que no pues Espero verles de nuevo por aquí Bueno Vale, vamos a empezar con este Que es cortito, vale No me imaginé que mi primer día sería así Por lo que he estado leyendo Va a salir traducido al español No sé si Wow No sé si algo más Si en más idiomas Me imagino que sí Pero para los que viváis en España Vale Es que estoy flipando, te lo digo Es que tiene una pinta increíble No sé Hay mucha gente que no le mola Y hay mucha gente que sí le mola Vale Y el Resident Evil Este remake Tiene una pinta Por lo que se está viendo Muy chula Muy chula ¿Por qué? Porque ha cambiado Gráficamente Impresionante Impresionante Está brutal Leon Impresionante también Como se ve Y como veis Pues No es Como se veía antiguamente El Resident Evil 2 Son gráficos Totalmente nuevos Como podríamos La movilidad que tienen Los zombies La rapidez que tienen Como se le echan encima What the fuck Que pasada chaval Que pasada Muy guapo La verdad es que Este enero Que viene Vamos por el año que viene Sale el juego Y Viéndolo Slicker Re 2 Resident Evil 2 Brutal Chavales Chavalas Brutal Brutal Muy guapo El 25 del 1 del 19 Ya sabéis Sinceramente Este está muy 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 guapo Ya sabéis que sale Para todas las plataformas Vale Lo que es Playstation 4 Xbox One Y PC No sé si saldrá En Nintendo Switch No tengo ni idea No me fijé La verdad Tendría que volver Para atrás Y mirar Así que No voy a mirar Otra vez Pero vamos Que para Para las consolas O admiras a Play 1 Con su mandito La verdad Es que Ahí está ya Haciéndole Un poquito Nostalgia A los que hemos jugado A ese Resident Evil 2 Yo la verdad Es que fue el primero Que jugué Vale Antes que el 1 Jugué al 2 Porque una vecina Lo tenía Y me prestó Primero El disco De Clay Y cuando me lo pasé Me dejó el disco De Leon ¿Por qué? Porque ella estaba jugando Me acuerdo En esa época Ella estaba jugando Con un disco Se estaba pasando Ella una parte Y yo me estaba pasando La otra Aquí se ve Es que somos Un roedor Vale Un ratoncillo Una rata No sé Por lo que se ve Y la verdad Es que Que le tengo ganas Le tengo Bastante ganas Al juego ¿Veis? ¿Veis? Lo que decía Wow Mirar eso Me imagino Que estará capado Vale Para los que tenemos PC Va a estar capado Porque si sale en consola Tiene la pinta Que va a salir capado En PC Que es una pena Pero bueno Si más o menos Se escucha a la gente Aplaudir Y demás Me imagino Que será Grabado De De cuando Lo pusieron En L3 La verdad Es que Solo ver Las imágenes Se me Vamos Es que No sé qué decir Tengo por ahí Un pequeñito Gameplay También Bueno Pequeñito No es Creo que dura Más o menos Que está bien También lo pondré Iré comentando Un poquillo Lo que me parece Pero lo que tienen Los zombies Esa Esa rapidez Yo me he quedado Un poquito loco En plan de En nada Lo vas a tener Hechados encima Por lo que se ve aquí No sé Si serán todos O serán Algunos Pero es que Nos vamos a hacer Popó Todos aquí ¿Eh? Claire Está Brutal Joder Macho No jodas En serio El que iba a romper ¿Cómo se llamaba este tipo? Guau La comisaría Tal Que Pasada Oh Joder Zajada Brutal Chicos Chicas Brutal Brutal A los que les guste Se sabe que Vamos a disfrutarlo Aunque hayan cambiado Lo que es Todo ¿Vale? Pero Tiene una pinta Me cago en su madre Wow Lo dicho Tiene una pinta Muy buena No he comentado mucho Sino la verdad es que La impresión Por lo que yo veo ¿Vale? Mi gusto A mi gusto ¿Vale? Tiene buena pinta Por lo que se ve ¿Vale? Entre comillas Porque Ya sabéis que Un video de presentación Un video Aunque sea de un gameplay Y demás Hasta que tú no juegas Hasta que no salga una beta Algo que podamos nosotros Una demo Como lo quieras llamar Nosotros podamos Probarla ¿Vale? Y saber más o menos Lo que vamos a encontrar Realmente en el juego No podemos tampoco Echernos mucho La mano a la cabeza Pero lo que se ve Para mi Para mi gusto Está muy guay Ha cambiado mucho Pues claro Antiguamente El movimiento De Que haya jugado Recién Evil 2 Sabe que Hay mucha gente Que le costaba jugar Para ese juego Más que nada ¿Por qué? Porque el control Del personaje Las cámaras Parecía que Quería ir pa'lante Mucha gente Que le costaba Y en vez de ir pa'lante Tiraba pa' atrás O se quedaba medio Fastidiado Está muy Muy guay Muy guay Voy a poner el gameplay Y voy a ir comentando Y nada Vamos a ver Que tal Vale Lo dicho Voy a poner Pues este gameplay ¿Vale? Que no estoy jugando yo Es decir Para ver Que tal Y demás Como veis El movimiento Gráficamente Se parece A los Recién Evil Pues Tirando Al Al Cero Al Al Remake Del 1 Más o menos Ese tipo de De movimiento Que tiene el personaje Por lo que se ve No es como antiguamente Ya iremos viendo Más cosas Me imagino Todavía queda Mucho año Para Para ver Cosas nuevas Me imagino Que irán poniendo Algo más Algo más Veremos Seguro Más adelante Es todo Esperar Que pinta De verdad Que ganas de jugar Lo tengo Joder Tienes que encontrar Tiene movimiento Vale Vale Esto Está guay Y con la linternet Y tal Pasa cinemática Por lo que se ve Estaría bueno Que haya partes Que tengas que hacer Esto Y que no sea Cinemática Por lo que tiene Pinta Es eso A ver No No Vale Vale Mola 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 Está molón Está molón Me gusta la idea Vale Los típicos Puzzles Vale De Resident Uh Como suena eso Niño Suena chungo Que pasada Como se ve Yo me acuerdo Que esta era La típica parte Que se veía En las manos De los zombies Por las ventanas Puede ser Esto mola Mucho Tío Esto que han añadido Todas estas cositas Eh Tiene su curro Eh Eh Molan 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 La verdad es que Es que Estoy Bastante contento Con lo que veo Yo por lo menos Mmm Me gusta Jesús Wow Que bueno Joder Macho A ver Vamos a ver Otra puerta Que tiene que subir Metallica Que bueno Eh Que bueno Tío Que bueno Esto de haber jugado Con este Ostras Chaval Esto no lo había visto La verdad Lo estoy viendo Ahora mismo Y estoy flipando No había visto Este gameplay Me estoy quedando Loco Que brutal Joder Niños No veis esto Jugar al Fortnite Por favor Guau 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 Vale Vamos a pasar De esto A mi Mi opinión Me gusta Habrá muchos Que no lo sé Pero en mi opinión Mola Vale Que malo eres Tío O te has comprado Un mando En el chino O no has jugado Mi madre Tres disparos Y no ha dado Ni uno Tío O el mando No tienes hecho Mierda El que está jugando O qué Porque ha gastado Más balas Que Ha disparado A todo sitio Menos a la cabeza Del zombie Yo no sé Si será Chungo O qué O es que El nota Tiene el mando Regalado O es que Lo compró Allí Abajo En el chino Y Como mola El rollo De la linterna Y el disparo A la vez Está muy guay Está muy guay Donde no hay Nada de luz Que aprovecha Esa luz De la linterna Por un lado Mola Esto me recuerda Cuando jugaba Al Oscure El Oscure De Play 2 Con mi amigo Jugábamos Y el vicio Con el rollo De la linterna Y tal Me recuerda Ahora mismo A eso Me vino Eso A la cabeza No sé Por qué Pero la verdad Es que tiene Este Resident Tiene una pinta Muy buena Tiene buenos detalles Que Quieras o no Se ven Ahora esperar Si hay Un Un Remake Del 3 Que es lo que faltaría Un Remake Del 3 Molaría Que se viera Nemesis Bien Gráficamente Vamos a ver Si tiene esa velocidad Los zombies O Son rápidos Se te echan encima Muy rápido Vale Debajo se le pone El rollo de la vida Y todo Mola Pues Tienen buena pinta Los zombies Están Curraditos Joder Como mola Siempre atacan De la misma manera El cuello Ahí En plan Soy tu vampiro Soy tu amante Bandido ¿Se te acerca? ¿No? A ver Joder tío Me vuelvo loco Mirando por un lado Para el otro Como miran notas Me vuelvo loco Esto Esto de las puertas Estas así Metallicas Está guay Lo que me imagino Que si tienes algún zombie Cerca Eso es lo que me estaba Imaginando Que te puedes joder Bastard Hostia Cinemática Entonces Está guay Está guay Nada Hecho un pequeño corte ¿Vale? Porque tampoco Os voy a enseñar El gameplay Que hay aquí Completo Bueno Completo Un par de De eso Para que el video No se haga tan Tan cansino Wow ¿Qué está haciendo Loco? Es la máquina De refresco En serio Dios Que gordito Estás Que guay Tío Que era La máquina De refresco Que A ver Debería haber ido Para allá La verdad Es que tengo ganas De jugarlo Por lo menos Probarlo Que es una Una demostración Algo ¿Sabes? De poder disfrutar Un poquito De ver Como es Si llega ese caso Pues me gustaría Grabar algo A ver ¿Qué es lo que Estaba? Joder Acércate allí Tipo Yo creo que En nada Cortaré Y Y acabará el video ¿Vale? Para no estar Tampoco Si vale Es la típica Máquina esta De sacar Refrescos O O golosinas O chocolatinas Y cosas de esas La voz es de los zombies Está Diferente A las de las Antiguas ¿Vale? Tiene Como Más 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 hambre Creo yo No he comido Todo el día Algo así Más o menos Ese tipo De De voz Que Que tiene Bastante simpática Y Nada Yo creo que Esto ya Su madre Cómo ha sonado A ese Hostia Que estaba cerca Claro Wow Oye Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta La verdad Es que Que estoy Por Si tal No sé A lo mejor Si sale Es que claro Yo no tengo consola Tengo PC ¿Vale? Puedo jugarlo en PC Tranquilamente Pero El comprarlo Para PC No sé No es lo mismo Que comprártelo Por lo menos Para mí No es lo mismo Comprártelo En No sé En consola Esperaré Y cuando lo vea Un buen precio Para consola Aunque no las tengo Aunque no tengo La One Y no tengo La Play 4 De pillarme A lo mejor Por tenerlo Ya veré Lo que haré O pillarme Es que no sé No sé Ya veré Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo No sé Si a Intentar grabar Hoy algo más Otra cosita Y Y A veré Si subirlo o no Nada Espero que os guste Y Dejar vuestros comentarios Abajo Y ya sabéis Si os gusta Pues nada Le dais Dedito arriba Y Y comentar Lo que veáis Os agradezco De verdad Que sigan ahí Y Gracias Nos vemos en el siguiente vídeo